hola amigos de gameplay chile lo que les traigo hoy es este trailer base 04 de la marca kotobukiya que es un trailer hecho para maqueta de escala unos 144 ya o high grade bueno esto es más que nada un addon o algo especial para poder hacer diagramas más simpáticos entonces que tenemos por aquí vemos hay distintos tipos ahí está el 01 está el 02 01 que viene con alguno accesorio extra pero también tenemos que ver por acá instrucciones del armado o sea como se ve la maqueta una vez terminada algunas chiles de la maqueta por ejemplo hay que bajar esta parte de acá para poder subir lo que quiera subir yo te lo compré para el rx 78 versión real great para qué se vea más bonito ahí parado en su en su trailer vamos a ver qué trae la maqueta como les decía esta es una maqueta de la marca kotobukiya no es van day y aquí encontramos el manual que como ven es bastante reducido son una sola hojita y el armado es bastante simple se supone que son una dos tres cuatro cinco seis seis tres muy 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 fácil el armado y vamos a ver qué es lo que trae bueno como ven el detalle es súper bueno ya como siempre kotobukiya hace una maqueta bastante bonita ahí tenemos varios tanques de combustible parece obviamente esto es como una choreza de una maqueta hay que pintarla completamente ahí tenemos piezas bastante grandes pero que también tienen su super buen nivel de detalle por ejemplo, no sé si alcanzan a verlo pero esto es como un cable y el cable viene trenzado se ve precioso ¿qué más tenemos por acá? más piezas esto deben ser de los laterales esto deben ser para bajar, ¿cierto? aquí tenemos la parte de arriba del camión por debajo de arriba como ven se ve super bonito con harto detalle y aquí que tenemos parece que es la parte de adelante y otra parte y otra parte esto debe ser la parte frontal pero esto debe haber que pintarlo con algún color celeste, transparente o algo por el estilo para que se vean las ventanas como ven super bonito supongo que no es algo que todo el mundo va a comprar pero que si quieren hacer un diorama se lo recomiendo porque le va a agregar harto más realismo a lo que están tratando de amar así que amigos así que amigos esto fue el unbox del trailer base 4 de modeling support goods que son como choresas extra para el modelaje de la marca Cotobuquilla espero que les hayan gustado adiós adiós